Humanos compatriotas, nuestro presidente Sweet Cottonhead, follador de derechas y de imperios, le acaba de aventar una senda pedrada a la derecha. ¿Qué digo pedrada? Eso es un pinche meteorito, compa, justo en su mollera sumida. El presidente puso un tuit con respecto a la Semana Santa, habló de Gandhi, habló de Jesús Cristo, y en el mismo tuit le aventó una pinche pedradota a toda la gente hipócrita de derecha. Compatriotas, el presidente debería de ser poeta. ¿Por qué? Porque el chiste de la poesía es decir mucho con pocas palabras. Hacer volar la imaginación con pocas palabras. Ese es el chiste de la poesía. Y el presidente en un tuit, compa, habló de Gandhi, habló de Jesús Cristo, puso ahí una comparación y aparte pedrada a la derecha. Maldita sea, denle el Pulitzer de los twitters a Sweet Cotton. Te voy a poner el tuit, lo vamos a desmenuzar, vamos aquí a discutirlo, todos bonitos entre familia, ¿por qué no, maldita? Si es domingo, no, no es cierto, es sábado, es viernes. No sé qué pinche día es, perdonen, compatriotas, lo que consumo. El asunto aquí es que si ves esto en Facebook, compártelo, maldita sea, para que los desconocidos, que agregas ahí, más porque estás aburrido ahí, y ya cinco mil amigos. Ah, ¿de dónde chingados, güey? Comparte este video en tu Facebook para que los desconocidos que tienes en Facebook, vean que ves cosas chingonas. Si ves esto en YouTube, quiere decir que ya estás suscrito. Adiós, gracias. Este, te voy a pedir que agarres mi canal y hagas que se suscriban cinco personas a mi canal. Si lo haces, a los tres días, te pasa algo bien chingón en tu área genital. Compas, liotas. El presidente ayer se aventó un tuit, hermoso, chingón, directo a la mollera sumida hipócrita de la derecha, compas. Hay que ponerle atención a este tuit, maldita sea, escuchen. De Gandhi sobre Jesús. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. Yo sí encuentro algo malo en el cristianismo. Perdón, Gandhi, que tú no lo hayas visto. Yo siempre he pensado que el cristianismo hace un lado a la mujer. De hecho, todas las religiones, todas las religiones, creo que no hay ninguna. Toda la religión es básicamente, a la hora de comportarnos y de decidir cómo comportarnos, tiene la decisión del hombre. La mujer no cuenta. Aquí Gandhi, por eso te dije que vamos a desmenuzar este tuit de Amblo. Aquí Gandhi dice, no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. Yo sé de alguien. De hecho, ¿de quiénes? Las estrellas de películas para adultos. Esas mujeres han hecho más por la humanidad que, bueno. El punto aquí es, no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. Perdón, Gandhi, yo si encuentro algo malo en el cristianismo, hacen un lado a las mujeres. La verdad, no tienen ni voz ni voto, cabrón. Y lo que se me hace raro es que las mujeres son las más cristianas. Ay, Jesús, sí, sí, sí. Te hacen un lado, mija. Te hacen un lado. La religión te hace un lado por ser mujer. Ya desde ahí, compas, no deberás ni de meterte. Pero bueno, ya cada quien. Como patriotas. Sigo leyendo. Pero entonces añadió. Pero igual dijo Gandhi. El problema está en ustedes, los cristianos. A los judíos les gusta esto. A los que aman a la santa muerte les gusta esto. Palomita, like, corazón. El problema está con ustedes, los cristianos. Pues no viven de conformidad con lo que enseñan. Compa, esa es la verdad. Por eso este tuit yo lo interpreto como una pedrada a la derecha. Este, es que los cristianos, pues sí, muy cristianos. Amor al prójimo, ayudar al pobre. Poner la otra mejilla, compa. Nunca lo hacemos. Este, una de las más grandes, este, enseñanzas de Jesús el Cristo es. Es el poner la otra mejilla. Recordemos que hay varias tesis y de varios rubros. Rubros donde dicen que el ego, el orgullo. Si los extirpamos de nuestro ser. Si extirpamos de nuestro ser. Como si fuera un pinche tumor panista en nuestro cuerpo. Si extirpamos el ego. El orgullo. Pues básicamente quedaría ese ser del que hablaba Jesucristo. El poner la otra mejilla. Compatriotas. Yo no me he metido en la religión ni nada. Pero eso me llama mucho atención. El poner la otra mejilla. El quitar el ego, el orgullo de tu ser. Y dejar a alguien que nada más quiera hacer el bien y no hacer más mal. Es muy difícil, compa, quitarte el orgullo, el ego. Porque si te lo quitas, es cuando pones la otra mejilla. Por ejemplo. Tú quédate, eres un imbécil. Y tú en lugar de responder, dices. No estoy de acuerdo. ¿Estás poniendo otra mejilla? ¿A poco no? Si un cabrón este te hizo algo y está la oportunidad de vengarte. Pero no lo haces. Estamos hablando ahí de religión, de cristianismo. Alguien te hizo algo malo, no se la regresaste. Eso es poner la otra mejilla. Eso es lo que enseñó Jesucristo. ¿Por qué? Porque extirpamos el ego y el orgullo de nuestro ser. Nada más dejamos, pues qué será, lo positivo. Lo que genere cosas buenas. Es el asunto, compas. Yo me llama mucho la atención eso de las religiones. Es que, pues, la religión nos tiene que hacer mejores personas. Yo vio que en México, un lugar muy religioso, volteo y todos están rayando la madre, cabrón. Y dices, nadie está poniendo la otra mejilla, compas. Es lo que yo veo. Por eso el presidente dice, el problema está en los cristianos. Pues no viven conformidad con lo que enseñan. Es verdad, ama al prójimo, pon la otra mejilla. Los que más dicen esto son los cristianos. Y los que menos lo hacen son los cristianos. Maldita sea, compa. Ahí te dejo la pregunta. Yo desde hace dos, tres, nada. Desde hace más. Tengo ese bien en la cabeza, compas. ¿Qué tan importante es el ego, el orgullo en tu ser, compa? En serio. Si te lo eliminas, pues ya qué, güey. La gente es mala. La gente va a seguir siendo mala. No dejes que ellos te hagan malo. O no dejes que ellos te hagan a ti hacer cosas malas. Por eso Jesús hablaba de ponerle otra mejilla. Estamos aquí para hacer el bien o para hacer el mal. Estamos aquí para hacer el juego a los malos. O estamos aquí para hacer nuestro juego. El positivo. Chingado. Compatriotas, ¿qué opinan de este tuit? A mí se me hace bien salvaje y atrevido que el presidente hable de cosas religiosas. Los otros presidentes, pues casi no lo hacían. O lo clásico. Pues el presidente dice que el problema con los cristianos citando a Gandhi. Si en este momento hay un cristiano muy antiamblo. Uy, este tuit le hizo enchilar el recto. En serio. Si alguien muy cristiano vio este tuit y le quedó el saco, sintió la pedradota, la pinche descalabra, la trae aquí a un ladito de la mollera sumida. Lo entiendo perfectamente porque este tuit fue duro, directo, compas. A la derecha. A los hipócritas. Uso de vehículo para llevar este mensaje. Pues esta fecha y el cristianismo. Compatriotas, ¿tú qué opinas? Leo otra vez el tuit para que pensemos en esto. No es Semana Santa. Hay que pensar en la religión, en nosotros. ¿En verdad seguimos nuestra religión? ¿Hacemos? ¿O nada más somos unos seres que nada más responden a las circunstancias? No hay que ser nada más unos seres simples que responden a las circunstancias. Hay que tener un plan. Por ejemplo, te comparto el mío. Desde hace varios años trato de ponerle otra mejilla, compas. Y en este momento tú dices. No mames, maca. ¿En serio? Todo este tiempo que tengo viéndote. ¿Ya has tratado de ponerle otra mejilla? Aunque no lo crean, sí, compas. Para que vean cómo me cuesta. Es difícil ponerle otra mejilla, compas. Pero pues es que... Muy pocos lo hacen. Personas con el alma muy grande. Yo no puedo ponerle otra mejilla tan seguido, compas. El ego, el orgullo gana. Pero el asunto es ese. Vamos a hacerle caso a las religiones. ¿Sí o no? Porque muchos dicen que sí y no se nota. Eso es lo que dice el cotonje de aquí. Y se enfoca en los cristianos. Yo no tengo nada con los cristianos. Si son buenas personas. Si ponen otra mejilla. Qué chingón. Quiero ser su amigo. Pero si son de los cristianos. Que van a la iglesia y... Ay, sí, sí, Cristo. Pero en sus redes sociales son unos perros. Son unas perras. Ahí andan chismeando. Ahí andan siendo infieles. Ahí andan acá. Y dices, güey. Entonces, ¿para qué? Dios lo está viendo. Imagínense a Dios. Imagínense a Jesucristo. Pues como lo retrata la iglesia. Unipresente. Gigante. Hasta hermoso. Con ojo azul. ¿Quién sabe por qué? Imagínense a Dios así. En la iglesia. Es su casa, cabrón. Es su casa. Puede levantar los pies. Es su casa. Está Dios en su casa. Es hora de la misa. Dios está viendo. A un lado está Jesús, su hijo. ¿Por qué no? Están viendo ahí quién entra. En eso ve que entran los panistas y toda su familia. Ve que entra Calderón y Margarita con su familia. La guardería ABC. Mátalos en caliente. Con patriotas. Y Dios ve a Calderón y Margarita. Va a entrar a la iglesia y dice. No seas mal. Porque Dios usa lentes de sol. No seas mal. Es Calderón, cabrón. ¡Calderón! ¡Qué pinches huevos de cabrón hipócrita! ¿Quién no sabe que aquí estoy? ¿Es mi casa? ¿Lo estás viendo, Jesús? Sí, 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 lo estoy viendo. Oye, ¿me puedes desclavar? ¡Cállate que son las fechas chidas ahorita! ¡Pero mira! ¡Se metió Calderón a mi casa! ¡Qué descaro! ¡No lo puedo creer, infeliz! ¡Te voy a meter al bote! Es que es en serio. Si tú eres panista. O de derecha. O mala persona, pues. Y te metes a la iglesia. ¡Güey, Dios te está viendo! En este momento Dios dice. ¡Qué hipócrita eres, compa! ¡Qué hipócrita eres! Yo por eso no me meto a ninguna religión. La verdad, estoy yo en mi propia. En esto que se llama vida, compas. Uno trata de ser bueno. Yo sé. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo. ¡Maldita sea! No necesito que alguien me lo diga. No necesito que alguien regule mi comportamiento. Yo soy lo suficientemente inteligente para saber lo que es bueno y lo que es malo. A lo mejor por eso no me interesa tanto la religión. Pero el punto aquí es este. Somos hombres o payasos. Si estamos en la religión, pues. Hay que hacerlo. Hay que comprometernos. Hay que empezar a poner la otra pinche mejilla. Y si me apuras la nalga. Compatriotas. Este. Deja tu like. Suscríbete. Maldita sea tú que opinas sobre esto. Vas a ponerle otra mejilla. O simplemente. Ya no vas a ir a la iglesia. O vas a. Vas a mejorar tu. Persona. De otras formas. Yo no estoy diciendo que las religiones son malas. Son muy buenas las religiones. Si las siguen. Pues como se debe. Este. Pero también otra opción. Es este. Tú. Tú en tu pedo. Tú sabes que está bien, que está mal. Sigue tu corazón. Malita sea. Si eres así no en serie. No lo hagas. Compatriotas. Es el asunto. Tweet salvaje del Cotton Head. Este. Obviamente la derecha está encabronada. Porque si les dio en el mero. En la mera. Macetota. Para que se les quite. Antes de irnos compa. ¿Qué dice la república y el diente furioso? Ahí viene enferma de Twitter. Ah. Yo subí un meme. Ustedes saben que está de moda. Ahorita la película de Barbie. Se va a estrenar. Salió el tráiler. Se va a estrenar en unos meses más. Y pues está este meme. Y yo hice mi meme. Esta es mi versión. Ken Makalakesh. Miren. Makalakaka. Este Ken es muy vicioso y revoltoso. Te recuerdo que mi Twitter es Monomonkey. Este. Síganme. ¿Pero qué dice la república y el diente furiosa? Ahí viene enferma de Twitter. A ver. Veamos. Es trending topic número uno. Ochoa. Porque Ochoa en la liga italiana hizo un partidazo. Ahí le empató al Inter. Sacó varios balones. Por eso Ochoa es trending topic número uno. Es trending topic número dos. Viernes santo. Es viernes. Día mundial de la salud. Es a la que no sé qué chingados. Es el equipo de Ochoa. Salar. ¿Qué? Salernitana. Es trending topic Cuba. A huevo. Un saludo a Cuba y a toda su hermosa gente. Maldita sea. Compatriotas. Es el asunto. Viernes santo. Si saliste de vacaciones. Pues qué chingón. Si quieres que haga un video. Nada más. Hablando de vacaciones. Tú y yo. Pon en los comentarios. Y dale like. A los comentarios que digan. Sí, Mac. Habla de las vacaciones. Quiero relajarme un rato. Házmelo saber en los comentarios. Si quieres que haga un video hablando de las vacaciones. Tengo dos, tres cosas que decir sobre eso, compas. Comparte este video. Deja tu like. Suscríbete. En la descripción. México Inexplicable. Y México Embriagable. ¿Qué son esos dos nuevos canales? Estás a dos clics de saberlo. En la descripción. Ahí está. México Inexplicable. Y México Embriagable. Suscríbete. Porque esos canales son míos. Me beneficias a mí. Me beneficias. Eso fue todo. Sin para la izquierda. Uh. Adiós.